Hola chicos, ¿cómo están? Tengo que tener cuidado, weón, que me afaguen en el celular. Un abrazo tremendo. Bueno, estoy aquí en Viña del Mar, Viña del Mar City, en el ojete del mundo. A ver, recuerden, recuerden que en algunos días estará este Ray Day, o como quieran llamarlo, de Climor, ¿no? La contraparte, se podría decir, de Scyzor y evolución alterna de Scyther. Está bastante buenísima. De hecho, yo creo que ninguna persona pensaba que se iba a implementar por el número de la Pokédex. Es algo bastante ilógico. Yo creo que nadie lo creía, ¿no? Pero finalmente se dio. ¡Wow! Así que es bastante buenísimo. Pero, no vengo aquí para hablar huevadas, ¿no? Recuerden que nos dan 5 pases gratis. Y si hacen el truco de los pases, que lo voy a dejar en el primer comentario con link, de hecho, vas a poder tocar todo eso para copiar la coordenada, directamente se pueden ganar 15 pases gratis. Entonces, creo que es bastante buenísimo. Y recordar que además su forma Shiny está habilitada. Así que, ¿qué mejor, chicos? Recuerden eso. Y si quieren que haga video referente, relatando cómo es el truco de pase, aquellos que estén un poco más perdidos, no hay problema, lo hacemos, ¿no? Un abrazo tremendo y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, dejen su mega like y pasen por los videos anteriores. Comunidadplayoficial.com. Bye.